Joder, vaya laguero, pero disparale hombre, vaya francazo, yo se hice el arrebato el tío este, muy bueno el rampante, ahí la manita, bien, bien, no hay fallo, pero este tío va todo lagado, pero que tramposo, mátalo, 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 la furia, me hice la furia. Más información www.uncharted2.com 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 Más información www.uncharted2.com